tú estás en el cpc yo estoy en el cpc y que si yo estoy en el cpc pintor sí 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 ya termine ahí ya cómo te fue vamos fue muy bien el moldado lo bajé el moldeado lo que pasó fue fui a hacer la prueba cajón el palomo le solté una paloma los vecinos aquí al lado empezaron a saltarme en el trampolín y ni la paloma quería tirarse y el palomo cuando se tiró brincó para acá para el frente de la casa y se quedó asustado ahí ya ni rugió ni sonar se quedó ahí ya asustado y nunca entró el cajón y ya quedó eliminado el motivo bien el viejo buen cajón pero no lo llamaba cuando se saltando acuérdate que las casas mías son pegaditas y el trampolín está como a tres cuatro metros del cajón del entonces el palomo se quedó de la vaca del techo y no quiso coger para el cajón y no te pudieron dar un chance de iniciarte otro día después eso me costó mucho trabajo trancar y trancar la paloma para la hora que lo trancé y ahora en las 7 y 4 tenía que competir el pichón que iban en el cuarto lugar creo que yo solté para la hora que tranquila paloma que la logré trancar para bajar para abajo eran las siete y pico solté el pichón modeado y al pichón modial lo que le dio tiempo competir fueron 30 minutos hizo de noche y ya tú ya entonces me me dieron la opción la directiva quería darme la opción de tirar el otro día yo mismo llevaron los acabó la competencia para mí con estos poncho nada esto pasa mi hermano en todos estos eventos es constancia y prepararse bien para el año que eso son cosas y eso es como que empieza a ver que tú vas a ver la competencia a veces un poquito de suerte también y tú sabes cómo sucede las cosas inesperadas porque mira yo también lo que yo no no lo fui saltando ahí hasta que solté la paloma cuando solté la paloma que veo que no se quiere tirar que miro es que lo veo si yo los hubiera visto saltando un principio no hago prueba de cajón ese día claro claro